La limpieza del pinar acaba antes debido a la colaboración de los participantes en la romería. El CAS muestra la riqueza de la biodiversidad local en las jornadas pascal de Cepsa. La playa de reglas se vuelve a quedar sin bandera azul. EMA RTUV se reúne con el vicepresidente del gobierno andaluz para informar de la situación de los medios públicos municipales y estudiar incentivos de participación ciudadana. El Ateneo de Chipiona programa clases de pintura y un taller de títeres para el verano. Los delegados de fiestas y servicios municipales han agradecido el civismo que han mostrado a las personas que han participado en los actos de la romería del pinar, que ha permitido que la fiesta finalice sin incidentes de consideración. Las delegaciones municipales encargadas de ello han concluido hoy la limpieza del camino de las veredas, así como el pinar y su entorno, donde, a pesar de haberse recogido más de 50.000 kilos de basura, la colaboración y concienciación ciudadana ha permitido que las labores hayan concluido varios días antes. Yo creo que ha funcionado bien, yo creo que ha funcionado bien. Tenemos de todo también, como en botica. Se ha recogido bastante basura, ha habido muchas papeleras bastante llenas y otras papeleras que, bueno, pues el grupillo que ha estado cerca de la papelera ha visto la papelera como si no fuese nada y ha tirado las cosas al suelo. Se han recogido, yo calculo, por lo que hemos estado hablando con la UTE, entre casi 50.000 kilos. Han salido dos camiones largos de allí de basura. Sí que es verdad que en un día y medio nosotros, vamos nosotros, Medio Ambiente y Parque Jardines y también con colaboración de la UTE, pues se ha limpiado aquello. Aquello está ahora mismo prácticamente ya limpio totalmente. Tenemos un retén allí por si alguna botella o algo se ha quedado por allí para evitar el tema de cristales, para que no haga efecto lupa o algo de eso. Y por lo demás la limpieza muy bien. La acogida de las papeleras, pues todo el mundo ha agradecido que por lo menos no ha tenido que ir arrastrando con el botellín más metros. Hemos puesto bastantes papeleras. O sea, que en años posteriores se intentará hacer lo mismo. Yo tengo 2.000 papeleras. O sea, yo tengo papeleras para inundar el pueblo. Por eso no se... De cartón, ¿eh? Papeleras de cartón para ciertos eventos y para un día, para dos días, que es lo que sirven esas papeleras. No había sido incidentes, los normales del caballo que se desboca, la persona que se cae de caballo. Hubo una persona que tuvo que ser atendida aquí en la traída de la Virgen, digamos, allí en la laguna. Y poco más. Fue una fiesta muy bien. Hubo mucha gente. Yo creo que hubo mucha participación. Se quedaron menos personas en la laguna que otros años. Entraron más gente en el Pinar. Y yo creo que es una apuesta que es lo que quiere hacer la hermandad, ¿no? Que todo el mundo, pues, terminemos yendo allí. También influyó mucho el tiempo. El tiempo fue muy fresquito. Entonces, pues, había menos ganas de playa y más ganas de Pinar. Yo desde aquí agradecer, pues, a todos, a todas las personas que han participado y a también a todas las personas que han colaborado para que el Pinar salga como debe de salir, ¿no? A Medio Ambiente, a Servicios Municipales, al tema de la UTE, al tema de, también de, ¿por qué no? De aquí, de los servicios informativos que han estado cubriendo todos los eventos. Y, bueno, pues, nada. Un Pinar a gusto, como se ha pasado. Y ya, a la próxima fiesta. El presidente del Grupo Cannes, Rafael Ruiz López, participó ayer miércoles en una mesa redonda sobre protección de la diversidad, incluida en la jornada Pascal de Cesa, que se celebran en el Hotel Elba Costa Ballena. En la actividad estuvo acompañado por José María Aguilar, director del Zoo Botánico de Jerez, Renaud Estefanis, investigador de la Estación Biológica de Doñana, Felipe Oliveros, jefe de Servicio de Gestión Medioambiental de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, y Gregorio Gómez, jefe de proyectos de la demarcación de costas Andalucía Atlántico. Ruiz López expuso la riqueza de la flor y la fauna autóctona y transmitió la necesidad, no sólo de mantener el pulso en su protección, sino también de darla a conocer a los habitantes de Chipiona y a quienes visitan la localidad, para utilizar su valor como activo turístico. Posteriormente, los participantes en las jornadas Pascal se desplazaron al Centro de Interpretación del Camaleón y el Litoral Dunar. Allí los responsables de CEPSA, que es una de las partes del proyecto junto al CANS y al Ayuntamiento de Chipiona, pudieron conocer la inversión que la empresa ha realizado y conocieron las necesidades para la apertura definitiva. También pudieron visitar los corrales y apreciar la flora primaveral que muestra todo su esplendor en el Cordón Dunar. Y aquí llegamos prácticamente a lo que es la meta, que es el Centro de Interpretación del Camaleón. Después de muchísimos años, de muchísimas luchas, pues hoy día es una realidad, casi ya lo tenemos ahí tocando, como os he dicho, en este Centro del Camaleón que irá dividido en cuatro partes, una dedicada a lo que es el Camaleón, otra a los corrales, otro al sistema Dunar y otra a la prehistoria, pues lo que queremos es la educación ambiental, la sensibilización, investigación, protección y la divulgación. Como os digo, está en un sitio, pues ya lo veréis más tarde, en un sitio único. Y por supuesto, pues aprovechar también con todos los que hemos estado trabajando durante estos años de CEPTA, don Octavio Fieiro, que no está con nosotros, pero que no lo olvidamos, a don Juan Miguel Lagarejo, a don José Manuel Fernández, don Manuel Pacheco, don Miguel Pérez Pascual y don Pedro Miró. Mi agradecimiento en nombre del pueblo de Chipiona, en nombre del Club de Amigos de la Naturaleza y del Medio Ambiente de Chipiona. La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, ADEAC, asociada en España a la Fundación para la Calidad Ambiental, publicó ayer el listado de playas que este año recibirán banderas azules en reconocimiento al buen estado de sus aguas, la calidad ambiental del entorno, la existencia de servicios y su óptima gestión desde el punto de vista administrativo. La entidad ha vuelto a conceder sus galardones azules a las playas de la Cruz del Mar, Las Canteras y Camarón-La Laguna, las mismas que en la última temporada. El Ayuntamiento de Chipiona también ha tramitado la solicitud para la playa de regla, que no ha sido aceptada, pese a que, según el concejal de playas, Javier Díaz, los análisis recogen una excelente calidad del agua. A la espera de recibir información de ADEAC, Díaz recordó que el año pasado la fundación denegó la bandera azul a la playa urbana de Chipiona porque los chiringuitos estaban pendientes de ordenación, un proceso que aún no ha concluido. Fernando Zamora, presidente de la Asociación de Emisoras Municipales, EMA-RTV, de cuyo Consejo de Administración forma parte el Ayuntamiento de Chipiona, ha trasladado al vicepresidente de la Junta de Andalucía la precaria situación en la que se encuentran los medios públicos locales y la importancia que tiene fomentar el municipalismo y la transparencia en la administración local a través de las emisoras municipales y ciudadanas. En este sentido, el responsable de EMA-RTV ha defendido a los medios audiovisuales locales públicos como elemento de vertebración territorial básico, sirviendo de reflejo de las inquietudes y demandas sociales y contribuyendo a la construcción de una sociedad más democrática, activa y participativa. Por su parte, Diego Valderas, vicepresidente y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, ha explicado que una de sus prioridades es potenciar la participación ciudadana en el desarrollo de las políticas de su consejería, mejorando y avanzando en aspectos sociales. En este sentido, ha querido destacar el papel que ostenta EMA-RTV es la imprescindible tarea de implicar e involucrar a la ciudadanía en la planificación de las políticas públicas andaluzas. Además, EMA-RTV ha planteado diversas propuestas de colaboración para reactivar los medios públicos municipales, fomentar la información de servicio público y ciudadano, garantizar el derecho a la información de la ciudadanía andaluza y reducir las desigualdades sociales. Este encuentro se marca en una ronda de contactos institucionales que EMA-RTV tiene programados para las próximas semanas con distintos representantes de la Administración andaluza y organizaciones de la sociedad civil. El Ateneo de Chipión ha abierto el plazo de inscripciones para una serie de actividades que va a desarrollar durante los meses de julio y agosto en la sede de la entidad, en el castillo. Por una parte, el Ateneo ha programado clases de dibujo y pintura por uno o dos meses. Las inscripciones se pueden hacer en el correo electrónico ateneochipión.com, papelería doncel y doncel manualidades. Por otra parte, también se va a llevar a cabo un taller de títeres en el que se aprenderá la construcción, la utilización de objetos reciclados y otras cuestiones como animaciones. Para más información, los interesados pueden dirigirse al propio Ateneo o llamar al teléfono 606-336-188. Vamos con la actualidad deportiva para este próximo fin de semana. Tenemos campeonato de Andalucía de Catamarán los días 9 y 10 de junio de 12 a 5 en el campo de regatas del puerto deportivo de Chipiona. El domingo día 10, presentación de la Copa de España larga distancia de Catamarán. Será a las 5 de la tarde en la sede de la Escuela Municipal de Vela en el puerto deportivo de Chipiona. También este fin de semana, días 9 y 10 de junio, tenemos en el Club de Padel La Cabaña, en el Camino de Jerez, el campeonato de Padel La Cabaña. Del 3 al 6 de julio se va a disputar el torneo de fútbol Memorial Villegas en el Estadio Gutiérrez Américo y serán las inscripciones y están abiertas ya en la Delegación Municipal de Deportes. Túnel de lavado con agua amortizada, 5 voces de lavado a presión, sistema de limpieza de mosquitos y lavallantas, desagrasante especial. Primero lavado, segundo aclarado y tercero abrillantado con agua amortizada. En Chipiona, en la avenida de la Diputación Sin Número, estación de servicio Nuestra Señora de Reglas, en Jerez, Monte Alto, carretera nacional 4ta, kilómetro 631,8 y también en Guadalcacín. El Instituto Nacional de Meteorología anuncia para mañana una temperatura máxima en Chipiona de 27 grados mínimas de 18 con viento del oeste fuerza a 30 kilómetros hora. El coeficiente de medianoche para hoy 074, mediodía 069. La Pleamar a las 7 y a las 19.17, la Bajamar a las 12.47 y a la 1.27. La Farmacia de Guardia en Chipiona el jueves 7 de junio, Martínez Soriano, en avenida de Rota 52. Exposición de pintura y fotografía Tirititrán, de Tomás Graz y Pepe Miranda. Se encuentra en la sala de exposiciones del Chusco y se puede visitar hasta el día 13 de junio. Décima concentración motera, ciudad de Chipiona. Días 9 y 10 de junio en el campamento Puente Zuazo, organizada por la Peña Motera Los Zumbaos, con la colaboración del Ayuntamiento de Chipiona. Taller de Graffiti de la Delegación de Juventud, el viernes 8 de junio a las 5 y media en la Casa de la Cultura. El gratuito y las plazas son limitadas. Más información y inscripciones en la Delegación de Juventud. ¡Gracias!